Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Matt 4N recluso que cumplía 30 años por homicidio en cárcel Rafi hombres, pero chequee lo que le dijeron a familiares. Un recluso murió y otros dos resultaron heridos en medio de una riña con armas blancas entre compañeros de celda, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafi hombres de Santiago de los Caballeros. La víctima fue identificada como Henry Sánchez, el árabe, de 35 años de edad. El oxiso había cumplido 8 de los 30 años a los que había sido condenado por asesinato. Los heridos, sin identificar, reciben atenciones médicas en el dispensario del recinto carcelario. En este momento, el Ministerio Público y el médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, realizan el levantamiento. El procurador general interino de la Corte de Apelación Regional, Juan Carlos Vircán Sánchez, informó que la riña ocurrió en el área de observación continua. Los detalles del conflicto lo vamos a precisar en el transcurso de las investigaciones, declaró el funcionario judicial. Al centro carcelario se presentaron familiares de la víctima, quienes indicaron que otros internos les llamaron para informarle de lo ocurrido. Según dijeron, les comunicaron que la riña surgió en represalia porque Sánchez supuestamente habría delatado a un compañero que intentó fugarse hace tres meses. Esa versión no ha sido confirmada por las autoridades. Encuentran cuerpo sin vida Agua Río Cuaya en Fantino, provincia Sánchez Ramírez. Fue encontrado el cuerpo sin vida del nombrado Wilson Santos de 39 años de edad en las aguas de Río Cuaya del municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez. De acuerdo a datos ofrecidos por sus familiares, el fallecido había tenido problemas con su pareja en la comunidad de Maimón-Banao y cayó en estado depresivo, situación que lo obligó a irse a la comunidad de Jimmy Arriba. En el lugar se encontraban miembros de la PN y la defensa civil de esta localidad en espera del médico legista. Curiosos en el lugar y sus familiares entienden que su pariente se suicidó colgándose de una soga que se observa en un árbol que llega al centro del caudal del río, pero que el sobrepesos del cuerpo provocó que la soga se rompiera. Sólo Cánchez Ramírez Gracias por ver el video.